La noche del martes 10 de marzo, un grupo de 36 pasajeros arribó El Salvador proveniente de España, por lo que autoridad de migración activaron protocolo y todos estarán en cuarentena por el COVID-19. Cuatro de los viajeros que son extranjeros deberán comprobar su residencia en El Salvador. En esta ocasión nos encontramos en el aeropuerto Monseñor Romero, realizando el control migratorio a 32 salvadoreños y cuatro extranjeros que provienen de España, en un vuelo de Iberia. La OCI realizará su tamizaje a todo el personal y luego nosotros realizaremos el control migratorio para verificar si todos cumplen con los requisitos que determina el decreto número 3 del Ministerio de Salud, donde dice las restricciones de los siete países que ya están establecidos. Uno de los salvadoreños puesto en cuarentena expuso vía Twitter la deficiencia del protocolo que ejecutan las autoridades salvadoreñas. Nos tienen a todos los que venimos de España y otras partes de Europa juntos, en una sala de espera. Increíble. Para evitar contagio nos tienen juntos. En otro de sus Twitter escribió, ¡Ey! Yo no estoy quejándome porque tenga que hacer cuarentena. Ni modo. Es lo que toca. Sin embargo, cuarentena significa aislamiento. Y aquí, eso es lo que menos hay. Así como tampoco hay jabón y papel toalla en los baños. Vaya manera de contener el virus. Además, contó que compartían cuarto entre ocho personas adjudicando la falta de aislamiento. Agregó que no les compartían comida, que había personas durmiendo en los pasillos, y que tenían sueño por no poder dormir. A pesar de los esfuerzos por contener el coronavirus, este ya está más cerca de El Salvador, luego de que Honduras confirmó este mismo martes que dos mujeres han contraído el COVID-19. Este es un informe para laprensagráfica.com.